Si, si, bueno Buenas noches León Ya no priches prendidos, ok Bueno, por ahí hubo un pequeño error en el nombre Nosotros somos Morión Magnum de Mororión, Guanajuato Tocamos algo de Heavy Trash Esto es Metal de Mororión para todos ustedes, León Vámonos con esto ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es Relace No es como infierno Con mis ojos distorcio como aliento Digo que siento pero siempre viento La sensación de estrellas y alegría Veo la sonrisa, mi cerebro sin silencio A la vista es que te pierdo en tu demencia Buscarte la patria amada que no hay conciencia Déjame morir más en las vías No es como infierno No es como infierno No es como infierno No es como infierno Yo, 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 yo Estás jodido de inseguridad propia Desapareces cada unir misancia gorda Confadra desde ese veremonista Que tan negro me hace traslirar YOSE YOSE Pero el paso tienen que tener algrado de cómnas De margen espirar Acobre el paso que yo doy Te lo respiro ¡y no basta olvido ante el perro tiro todo! ¡Gracias! 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 Ahora es esto que se llama... ¡Fulgar! ¡Suscríbete! 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 Gracias.